Hola chicas y chicos, buenas noches y estamos listos para un día más de clase. Ayer celebramos el día de la mujer, seguimos celebrando también el día de la mujer todos los días. Y bienvenidos a los chicos también, que nos ayudan con su definición y con su buen ritmo. Así que como siempre, comenzamos con nuestro calentamiento acostumbrado. Buenas noches y bienvenidos a todas las personas que ya se van conectando a la clase. Así que empezamos a bailar. Vamos a ver, vamos a ver. Gracias. 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 Listo. Continuamos. Entonces. viene una salsa choque. Y hemos bailado esa salsa choque en otras ocasiones. O día también. Y trata de soltar un poco más los hombros y las caderas. ¿Listo? Vamos entonces. Vamos entonces. Ajá. Salsa choque. O. Se quedó. O. 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 O L. ¿Qué? ¿Ven? 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 ¿Voy así atrás? ¿Vos te gusta? ¿Ven? 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias. 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 Muy bien. Seguimos entonces. A ver. Ajá. Bien. Llegate un poquito. Puedes tomarle un poquito de agua. Recupérate. Y seguimos. Un merenguito. Un merenguito. Un merenguito. ¡Llegate un poquito! La noche me pensé, esas son cosas que pasan a mí, es el tiempo que me estoy mirando. Hoy te voy a pensar, que con mi lado hablas, esas son cosas que pasan a mí, es el tiempo que me estoy mirando. Hoy te voy a pensar, que con mi lado hablas, esas son cosas que pasan a mí, es el tiempo que me estoy mirando. Hoy te voy a pensar, que con mi lado hablas, esas son cosas que pasan a mí, es el tiempo que me estoy mirando. Hoy te voy a pensar, que con mi lado hablas, esas son cosas que pasan a mí, es el tiempo que me estoy mirando. Es el tiempo que me estoy mirando. Me estoy mirando. Me estoy mirando. Me estoy mirando. Me estoy mirando, yaщ! No sé por qué, tan rápido de ti, porque mi visión de su gente es un fútbol, si no eras para mí. El mundo te diría, mi pueblo te diría, mi pueblo te diría, mi pueblo te diría. En tu casa, en tu casa, en tu casa, la vida es un sueño, en tu casa, en tu casa, en tu casa. No sé por qué, tan rápido de ti, porque mi visión de su gente es un fútbol, si no eras para mí. No sé por qué, tan rápido de ti, porque mi visión de su gente es un fútbol, si no eras para mí. No sé por qué, tan rápido de ti, porque mi visión de su gente es un fútbol, si no eras para mí. No sé por qué, tan rápido de ti, porque mi visión de su gente es un fútbol, si no eras para mí. No sé por qué, tan rápido de ti, porque mi visión de su gente es un fútbol, si no eras para mí. No sé por qué, tan rápido de ti, porque mi visión de su gente es un fútbol, si no eras para mí. No sé por qué, tan rápido de ti, porque mi visión de su gente es un fútbol, si no eras para mí. ¡Gracias! 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 ¡Bien! Tomamos un poquito de agua y nos recuperamos. Sequimos. ¡Gracias! Seguimos, 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 a ver qué es Bien, tenemos tiempo un montón todavía Así que seguimos bailando Ya, vamos a secar entonces 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 Gracias. 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 Tomó agua, se recuperó y seguimos. Gracias. 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 ¡Eso es! Muy bien. Seguimos. A ver. Ajá. Ahí vamos entonces, con la siguiente canción. Muy bien. Bien, 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 bien. Esta acción no es muy rápida, es un poco más linda, pero sin embargo te exige bastante, porque hay que levantar la pierna, hay que elevar los brazos y seguir el ritmo de lo que nos va marcando la canción. Vamos entonces, chicas y chicos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ya, a ver si. ¡Gracias! 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 de madura que va conmigo y me cura desde que te conocí. Tengo una huella de guía entre tu sombra y la mía que no me dejo a mentir. Soy una moneda naciente con mi deseo a prenderte y esperas de vivir. Soy una moneda naciente con mi deseo a prenderte y esperas de vivir. Tengo tu amor y tu suerte y el caminito de mi lado. Tengo una de los tornados con el cielo que he dicho. Hoy voy a verte de nuevo con el mujer de tu boca. Si sube tu silencio cuando me dejas llegar. Hoy voy a verte de nuevo con el mujer de tu silencio. Vamos a hacer una pieza y esperas de vivir. Tengo una huella de guía entre tu sombra y la mía que no me dejo a mentir. Tengo una playa y un pueblo que me acompañan. De noche el pueblo está junto a mí. Tengo una mañana pasante y una pared esperando. Hoy voy a verte de nuevo con el mujer de tu sombra y la mía que no me dejo a prenderte y esperas de vivir. Tengo una de los tornados con el mujer de tu sombra y la mía que no me dejo a prenderte y esperas de vivir. Hoy voy a verte de nuevo con el mujer de tu sombra y la mía que no me dejo a prenderte y esperas de vivir. Hoy voy a verte de nuevo con el mujer de tu sombra y la mía que no me dejo a prenderte y esperas de vivir. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.